Estamos aquí en un nuevo video canal, estamos en robot, estamos jugando el juego de la torre inicial Vamos a empezar, vamos a ver, vamos a ver, no, 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 me caí, me caí, me caí, en serio, me caí De lo que se trata de este juego es llegar a la cima Pero veo que me está, me está complicando mucho llegar, va a ser el primer nivel Vamos a ver, si puedo al menos llegar al segundo nivel La verdad, me conviene mucho que llegue a este juego, en serio No estoy bueno en este juego, no acabo de jugar Entonces veremos que hoy en día, vamos a ver como me iba hoy en este juego Ok, morí, morí Bueno, comencé una nueva partida Vamos a subir Espero que así llegue a este juego Vamos a ver este juego Me dijeron que es difícil este juego Bueno, ahorita me estamos viendo que casi muero Y Anil se murió Pero está triste por ella Bueno, estamos en el segundo nivel Espero que no pierdan Estoy jugando en celular Porque mi computadora está cargándose Y puede jugar en computadora Ay, me encima me caigo F en el chat F en el chat Vamos a ver si puedo al menos lograr el juego Yo ya lo he jugado, la verdad Soy nuevo, pero no tan tan nuevo He jugado este juego algunas veces Pero nunca he llegado al final No sé que te van a dar Si es final Solo sé que me dijeron Que esas flechitas que tengo Doscientos veintitrés Es para comprarse cosas Bien, pusimos en ochocientos Espero pasar todo este nivel Recuerden que me cae aquí Esperemos que no me cae aquí Uy, 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 uy Uy Uy, se fluye Uy, se Uy, se Uy, uu Uy, casi cayó No me cae Y Lo hice Lo hice Lo hice también Eso le he hecho Es para el chat Casi me caía Es para el chat Por una persona Que se murió Punto Casi De mi Ok El que está adelante Es un Ok Estoy en la Casi llegando a la cima De este Juego Hermoso Les voy Si quieren La segunda parte Cuando paso Cincuenta niveles De este juego Dejenme Doscientos likes Para hacer La segunda parte Doscientos niveles No Es para el chat Ok Yo me harté Vamos a ver Vamos a ver Que me puedo comprar Hay más tiempo Doble santo Que cuesta Diez Robux Y lo quiero hacer Mi Robux Solita Doble santo Me voy a comprar Doble santo A ver Que pasa No se Que pasa Con doble santo Espero Que no caerme Mira 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 Pues Mira Uy No quiero hacer Tanto Trampa Porque Se llamaron Es En 16 De junio Van a cerrar Roblox Para siempre Uy Queremos Pasar Todo Este Nivel Estoy Estoy Juntando Mil Robux En una cena A mi grupo Para Estar Chateando Y Les para Dar Esto Para Dos Robux También Aquí Les dejo Mi canal En el chat No Dios Dios Acepto Dios Me Acepto Dios Me Acepto Pero Gracias Por Asustarme Dejen Like Si Piensan En Dios Y Encima Muero Porque La vida Sangre Conmigo Mira Primero Se me muere Mi pobre Cachorro Y Hermoso Cachorrito Me Senti Bien Triste Era Mi Favu Y Mascota Camar Pan Pan Llamó Mis Días Cuando Estaba Triste Mi Cachorro Molo La Verdad Dejen La Si Han Tenido Un Perro Sigo Muriendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amiga Enséñame A jugar Un Día Por favor Quiero Pasar Este Nivel En Youtube Apoyen Este Canal Para Seguir Subiendo Videos Mira Lo estoy Logrando Lo estoy Logrando Lo estoy Logrando Ok 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 Lo Pasé Lo Pasé Bueno Ok Lo Pasé También No Lo Pasé Si Puedo Llegar Aquí Si No Quiero Pasé 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 No Me quedó Un minuto No 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 Brinqué No Brinqué No Brinqué Por Por ¿Por qué? Ouch Mira como lo estoy pasando Ay me caí Calgudos hay mucha gente vaya que este juego está espectacular hay mucha gente 400 mil jugadores en el juego 400 mil le gusta en muchos corazones este juego 1400 bueno ya se acaba dando el tiempo entonces ya lo traigo para que subo entonces bueno nivel nuevo dejen like para pasar este juego uy me gustaría tener mucha ayuda me caigo me caigo me caigo ese juego me odia ok lo pasé lo pasé lo pasé al primer nivel lo pasé no no me negas nada no me negas nada no me negas nada bueno 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 vamos empezando mal vamos empezando mal por qué por qué siempre comienzo mal por qué por qué el juego es tan es tan hardcore ese juego pero yo para el creador no lo pondría tan difícil lo pondría un poco fácil lo pondría un poco fácil si escuchan una ventiladora es mi porque aquí en canadá hace mucho calor casi me caigo como la señora se puede como la gente dice oh my god este nivel si dice que va a decir difícil ¿por qué morí? ¿por qué morí? Dios dime ¿por qué morí? ¿por qué morí? ¿por qué morí? estamos en el segundo tercer intento pasando hasta el nivel y sigo perdiendo ¿por qué? Dios dime ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el otro video de la torre del infierno va a ser en serio en la computadora el celular se siente muy mal a ver lo pasé lo pasé lo pasé